En la India van a coincidir Pedro Sánchez y Delsi Rodríguez. El hecho de que se ha sabido que esa noche en la que Delsi Rodríguez aterrizó en barajas para descargar unas cuantas maletas que posiblemente tenían varias barras de oro por un valor de alrededor de 70 millones de dólares. Bueno, todo esto ha ocultado una entrevista, al menos en España, una entrevista a María Corina Machado, que le ha hecho la CNN, donde María Corina Machado ha dado más detalles acerca de lo que ocurrió con la salida de Edmundo González de Venezuela, la implicación del gobierno de Pedro Sánchez y la implicación del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido más clara, ha dado más información, pero también ha querido ser prudente. Y dentro de esa prudencia importante, vamos a analizarlo, vamos a leer entre líneas qué es lo que quiso decir y, sobre todo, si se ha guardado algo para sí. Y si se ha guardado algo para sí, ¿qué es lo que puede significar el hecho de que se lo haya guardado y no haya querido decirlo? ¿Por qué? Porque si alguien se guarda algo y no quiere decirlo, será algo negativo. Entiendo yo, y entenderás tú también, de que cuando uno se guarda algo y no quiere decirlo, no se guarda algo positivo, ¿verdad? Así que vayamos a ver esos par de minutos, son dos minutitos, de la entrevista que le han hecho a la CNN. La verdad que no tiene desperdicio, una entrevista de 23 minutos aproximadamente, pero nos vamos a quedar solos en ese tramo para, una vez más, extraer conclusiones sobre la relación que hay entre la dictadura de Maduro y el proyecto de dictadura de Pedro Sánchez. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la parte de la entrevista, la vamos a pasar directamente, vamos a escucharla. Corina, ¿qué piensas y cómo valoras del hecho de que Edmundo González haya tenido que salir de Venezuela? Nos gustaría aprovechar esta ocasión para que expliques cómo fue esa decisión, si fue totalmente libre, si hubo interferencia en otros países o no, libre dentro del contexto de una dictadura. ¿Se entiende en qué sentido lo estoy diciendo? ¿Es una decisión que frente al riesgo de una dictadura él toma o no? ¿Crees que fue la decisión la única que les quedaba? ¿Cómo valoras tú esa situación? Una situación terrible, muy oscura, incomprensible para mí en ese momento, porque efectivamente se involucraron varios países. Y fue una operación de chantaje, de amenaza brutal, que le aplicó el régimen al presidente electo de Venezuela en una sede diplomática. Cuídate, aquí ya tenemos una serie de detalles. Fue incomprensible para María Corina Machado y luego dice que fue fruto de un chantaje. Es decir, que la información que tenía María Corina Machado en aquel momento no era suficiente para que ella comprendiese todo lo que estaba ocurriendo. Y eso nos dice que también es cierto el hecho de que Edmundo González la mantuvo al margen hasta el último momento, cosa que dijo también Nicolás Maduro. Pero claro, Nicolás Maduro lo dijo como para decir que Edmundo quiso irse, quiso, como decir, fugarse y dejar a la Sayona, como la llama él. Pero sin embargo, esto deja ver que Edmundo González estuvo presionado hasta el punto que no podía siquiera comunicarse con María Corina Machado, que tal vez el hecho de comunicarse con María Corina Machado hubiese producido toda una serie de perjuicios. No sé si incluso el hecho de que descubrieran dónde estaba María Corina Machado, no lo sé. Pero que duda cabe de que aquí nos está dando una información importante María Corina Machado. Es decir, que al momento en el que Edmundo González tomó esa decisión, ni siquiera ella tenía toda la información para comprenderlo. Y que ahora, a la postre, tiene el rompecabezas completos. Vamos a seguir escuchando. Y donde le hizo creer, sentir, convencerlo de que tenía dos opciones, o el exilio o el helicoide. El helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina que está aquí en eso. Y Edmundo consideró que por el bien de la causa, además de su vida y su familia, debía irse del país. El régimen lo hizo con el propósito de desmoralizarnos y dividirnos, pero el efecto ha sido todo lo contrario. Bueno, el mundo ha entendido la maniobra, la crueldad de lo ocurrido. Y más bien en este momento el mundo está luchando alrededor del mundo, acompañando a los venezolanos que están afuera y recibiendo el reconocimiento de parlamentos, gobiernos, con una agenda muy, muy intensa. ¿Y el rol de España en ese contexto cuál fue? Mira, yo creo que aún no se conocen todos los detalles. Pero la verdad siempre prevalecerá. En todo caso, yo considero que Edmundo fue objeto de presiones absolutamente indebidas. Fíjate, no se conocen todos los detalles, o a lo mejor ella los conoce ahora, pero no quiere darlos a conocer, porque darlos a conocer podría comprometer algo. Hay que recordar que Edmundo González está en España bajo chantaje también. Está a la espera del asilo, creo, y no tengo confirmación de que el asilo se le haya ya concedido. Está en trámite, ¿no? Y creo que habrá una intención por parte del gobierno de Pedro Sánchez de alargar ese trámite lo máximo posible para evitar que, gozando de esa condición, Edmundo González, entonces pueda decir, pueda contar, pueda hacer algo que incomode al régimen de Nicolás Maduro. Seguimos. ¿Te incluyes dentro de esas presiones al gobierno español? Al señor Zapatero, sin duda. Fíjate, al gobierno español no dice que no, pero dice, sin dudas, al señor Zapatero, que no pertenece al gobierno, es el expresidente de España, ¿no? Pero entiendo yo que diciendo esto, María Collina Machado quiere reservarse la posibilidad de implicar al gobierno ahora en activo. Puede implicar al que ya no es activo porque no maneja las instituciones españolas como para ejercitar algún tipo de presión o denegar, por ejemplo, ese asilo a Edmundo González. Pero no tiene reparo alguno y con la determinación, fíjate en la mirada y la determinación con la que dice al señor Zapatero, sin duda. ¿Y al presidente Sánchez? No me atrevo a afirmar eso, no lo puedo afirmar. No me atrevo a afirmar eso, no lo puedo afirmar. No dice, no lo excluye, pero dice que no lo puede afirmar. Aquí tenemos que hacernos dos, digamos, formular dos hipótesis. Uno, no lo puede afirmar porque de afirmarlo esto tendría una consecuencia, es decir, es una imposibilidad por las consecuencias que puede traer, o es una imposibilidad por la falta de información. Es decir, no dispongo de la información como para poderlo demostrar o no lo puedo demostrar porque de demostrarlo podría esto suponer una serie de perjuicios. Acuérdate que hay en tramitación la posibilidad de trasladar a más personas de Venezuela a España. Está la hija de Edmundo González todavía en Venezuela. Por lo tanto, fíjate qué situación tan difícil hasta el punto en que María Correa Machado tiene que decir literalmente, no me atrevo a poderlo decir. Al expresidente Zapatero sí, dices tú. Absolutamente, no tengo duda. No tengo duda y además creo que ha hecho otras intervenciones nefastas en esta lucha, en esta causa venezolana. Ha hecho otras intervenciones nefastas, es decir, que Zapatero lleva una acción continuada a favor del régimen de Maduro y que ha consistido básicamente en torpedear todo atisbo de democracia en Venezuela. Esto significa, la palabra de Correa Machado, significa que Zapatero está trabajando para el régimen y para la dictadura. Es gravísimo. Y respecto del presidente Sánchez, ¿lo descartas? Cuando dices no lo puedo afirmar, ¿es porque te faltan pruebas? ¿Tienes esa sospecha o no la tienes? Es obviamente un tema muy delicado y nosotros no queremos que Venezuela se convierta en un tema que divida a la sociedad española. Por el contrario, queremos que sea como en Chile, donde nosotros hemos tenido el apoyo de todos los grupos políticos. No solamente en el Congreso, también en el presidente Boric. Las posiciones del presidente Boric han sido firmes, nítidas, claras. Su posición en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la correcta. Es decir, el mundo González ganó, es el presidente electo, hay que apoyar la transición. Aquí no hay medias tintas. Porque esto no es un tema, repito, de preferencias ideológicas, afinidades o amistades. Esto es un tema de valores, de justicia, de democracia, de libertad. ¿Tuviera gustado que el presidente Sánchez tuviera la misma postura que el presidente Boric? Y me gustaría que los demás presidentes de América Latina que no han tomado posiciones similares también la adoptaran, sin duda. ¿En quién estás pensando? No, desde luego, el presidente Lula, el presidente Petro, el presidente AMLO. Es decir, creo que el resto de los países de América Latina han sido muy firmes, muy claros. Pero obviamente tiene mucho mérito el caso del presidente Boric porque había en un momento, digamos, por lo menos una relación de comunicación más cercana que con los demás presidentes de América Latina. Claro, por su signo ideológico. Y en ese sentido, ¿qué te parece que en nuestro país…? Bien, y a partir de aquí toma otro derrotero la conversación. Pero fíjate, le pregunto específicamente, esta periodista es muy buena, le hizo… Yo creo que la mejor entrevista que he visto a María Colina Machado es esta de CNN Chile. Te la voy a fijar en el primer comentario si quieres verla, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Le pregunta, ¿pero no te afirmas hablar de Pedro Sánchez porque te falta información, por alguna razón? Y elude María Colina Machado la respuesta. Dice, es un tema delicado y no queremos que la sociedad española se parta alrededor de la cuestión venezolana, ¿no? Es decir, que están tratando de hacer la cosa con mucha diplomacia, respetando los tiempos que maduren para que incluso la izquierda española se posicione en el lado correcto, ¿no? En la victoria de Edmundo González. Pero claro, el hecho de eludir la respuesta porque le dice, oye, te faltan… Lo dice porque te faltan pruebas o porque no puedes decirlo. Claro, María Colina Machado no puede decir, no puedo decirlo, porque al decir eso estaría dando a conocer de que hay algo que ella sabe que no puede decir sobre Pedro Sánchez, sobre el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Con respecto al apoyo a la dictadura de Maduro. Pero que duda cabe de que ese gobierno de Pedro Sánchez sigue teniendo relaciones con el régimen de Maduro, tantas relaciones que, ¿dónde está Delsi Rodríguez ahora, estos días? En la India, ¿verdad? ¿Y dónde está Pedro Sánchez estos días? En la India también. Aquí tenemos, ¿no? Del gobierno bolivariano de Venezuela, vicepresidenta se reúne con su homólogo de India para fortalecer relaciones. ¿Qué es lo que pretenden? Traer tecnología de petróleo a Venezuela, buscar nuevas rutas para extraer y vender petróleo en el mundo. Y, sobre todo, convencer a India de la entrada en los BRICS y separar, arrinconar a Brasil como el único que está vetando la entrada en los BRICS. Es una labor que, bueno, de separa y vencerás, típica de los régimen dictatoriales de izquierda. Pero si la vicepresidenta Delsi Rodríguez llegó a Venezuela el pasado viernes, viernes, dos días después, ¿quién aterriza? He dicho Venezuela, no, la India. Llega a la India. ¿Quién aterriza el domingo en la India? Pues Pedro Sánchez, que hoy se ha visto con el primer ministro, el presidente de la India. No sé cómo funciona. Ahí, pues lo tenemos aquí. Que tengan reuniones Delsi Rodríguez y Pedro Sánchez en la India, fuera de miradas indiscretas, donde se le puede seguir relacionando, lejos de periodistas, lejos de alguien que pueda extraer información y pruebas a favor de que sigue habiendo relaciones. Pues no lo sé. ¿Compartirán el mismo hotel? Tampoco lo sé. Ojalá alguien le vaya siguiendo y podamos ver hasta qué punto pueden ambos coincidir en un determinado lugar, porque, de momento, no hay una agenda oficial de encuentro con Delsi Rodríguez o con Pedro Sánchez. Las dos secretarías, las dos cancillerías, no han manifestado ninguna información al respecto de que haya un encuentro. Pero, quién sabe, a lo mejor coincide en el hotel, el encuentro es en una habitación, lejos de miradas, y, bueno, habría que valorar un poquito todo esto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo que ha dicho María Corina Machado es menos de lo que está pendiente por decir? ¿Crees que Pedro Sánchez tiene relación directa con el gobierno, con el régimen de Maduro? ¿Crees que sigue existiendo esa relación de complicidad criminal entre los dos gobiernos y las dos presidencias? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.